Queridos compatriotas, Agustín, muchas gracias por el dueño de casa, el anfitrión, por darme el distintivo de visitante ilustre. Eso quiere decir que tengo que hacer más todavía para que me considere hijo de Chongoyape. Todavía tenemos que seguir trabajando, entonces. Que pasen también los del judicial, por favor. Que pasen también, todos estamos acá, que pasen nomás. Pasen, por favor, pasen ustedes también, sé que están en huelga, pasen nomás. Lo único que me llama la atención es que en plena huelga, le han pasado una notificación, han sacado una sentencia que enfrenta al Poder Judicial con el Poder Legislativo. Algo bien peculiar. Parece que en Lima han roto la huelga, pero sí los he entendido. Bien, bueno, aquí estamos hoy día porque nuestra política de inclusión social involucra que el Estado no puede estar circunscrito a gobernar desde Lima. Tenemos que venir acá. Y cuando digo tenemos que venir acá, vengo con todo el gabinete de ministros. Si está el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, estamos todos entonces. Porque acá salimos todos, el hombre del maletín también tiene que salir. Y hemos venido a atender los problemas puntuales de Lambayeque. Los problemas puntuales que he venido escuchándolos en el camino, el hospital, el colegio. Había un pueblito en Patapo que tiene un problema de agua y desagüe. Sí, ahí está, tú me dijiste. Háganmelo llegar por escrito para inmediatamente atenderlo. La idea aquí, sí, ya lo vi. La idea aquí es que venimos con humildad, pero con firmeza, a trabajar de la mano con su alcalde distrital, con su alcalde provincial, con su presidente regional. Sin ponernos camisetas políticas partidarias. Humberto, aquí, ¿qué camiseta nos ponemos? La de Lambayeque, me dice Humberto, muy bien. Esa es la camiseta que tenemos que ponernos aquí, la de Lambayeque. ¿Me ha dicho Lambayeque o La Libertad? ¿Qué me ha dicho? Ah, ya, Lambayeque. Lambayeque, Lambayeque me ha dicho. Dice que su hermano está en La Libertad. Bueno, acá hemos venido a apoyar esos proyectos. Que requiere Lambayeque. Porque creemos que una muestra de respeto del Estado a sus regiones es resolverle sus problemas. Y para resolver los problemas tenemos que trabajar de la mano. No podemos darnos el lujo de pelearnos. Si se pelea el alcalde con el presidente regional, no sale el proyecto. Si se pelea el presidente regional con el presidente de la República, se detienen los proyectos. Y eso no puede ser. Por eso es que aquí vengo como un humilde soldado a ponerme al servicio de su alcalde, de su presidente regional, con todo el gabinete, para resolver los temas que hoy día tenemos en agenda. Y quiero adelantar, Humberto, que hoy día el monto de compromisos de inversión que estamos haciendo con Lambayeque es aproximadamente, René, aproximadamente 3.200 millones de soles que venimos a poner para proyectos de Lambayeque, para seguir avanzando en los compromisos que tenemos que trabajar en el área de carreteras, en el área de salud, en el área de agua, 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 que es fundamental, en el área de educación y en diferentes áreas. Bueno, tenemos que ir a chambear, tenemos que ir a trabajar, pero algo que debemos ser conscientes es de que Lambayeque no es una región grande territorialmente, pero es una región potente porque tiene pesca, tiene recursos naturales, tiene agricultura, pero sobre todo tiene su gente. Y eso es lo que hoy día hace Lambayeque una de las regiones con mayor densidad demográfica, pero también con mayor potencial en crecimiento económico. Pero ¿saben qué? La vez pasada, creo, Humberto, estuvimos en Salas, ¿no? Llegamos, creo, a las 5 de la tarde, por ahí fue. 6 de la tarde, ¿no? Y fuimos a un distrito dentro de Salas y la verdad que faltaba mucho todavía. Estaba medio lluvioso el día, todo estaba barro, pero fuimos a inaugurar el tema de agua, agua fue, ¿no? Sí. Pero vimos lo que es la desigualdad. Eso es lo que hoy día hay en el Perú, desigualdad. Y es justamente la motivación por la cual nos metimos en la política, porque el Perú no es un país pobre, el Perú es un país rico, pero desigual y muy desigual. Y eso es lo que tenemos que combatir, donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Esa ecuación no funciona hoy día. Si queremos hacer que el Perú crezca, tenemos que dar oportunidades a las poblaciones del interior del país para que puedan salir adelante, porque necesitamos que más peruanos y más peruanas se sumen a empujar el Perú para que siga el rumbo del crecimiento, el rumbo del desarrollo. No basta crecer, no basta tener plata para estar bien. Lo que necesitamos es saber en qué la gastamos. Por eso es que en lo que va de este gobierno, de nuestro gobierno, no he aceptado proyectos cuando viene un alcalde a pedirme que le haga un monumento. Eso no lo acepto. No estoy haciendo proyectos para palacios municipales donde muchas veces el palacio municipal es lo único que tiene dos pisos en un poblado donde no tiene ni veredas, ni pistas, ni agua y desagüe. Pero sí apuesto por la educación. Por eso es que vamos a seguir trabajando en la remodelación, modernización y construcción de colegios. En programas como Beca 18, que les da una oportunidad a los jóvenes que hoy día sus padres tal vez no tienen los recursos para una educación superior, pero estos chicos y chicas tienen talento para seguir adelante, pues el Estado los apoyará. Y este año vamos a doblar el presupuesto para Beca 18 para que haya más muchachos, más chicas que tengan esa oportunidad. Nadie en la vida que haya logrado el éxito puede sostener que lo ha hecho solo. Por eso siempre han tenido el apoyo de alguien. Y acá necesitamos darle el apoyo a estos chicos y chicas. De igual manera, para luchar contra la desigualdad, necesitamos terminar la infraestructura que permita tener el riego permanente, el agua y para eso decidimos destrabar un proyecto que tenía décadas trabado como era Olmos. Lo hemos destrabado y gracias a su gobierno regional, hoy día Olmos va a ser una realidad. Así que más tarde lo visitamos, Humberto, para ver cómo está la obra. Ya hemos visitado y seguiremos visitando proyectos emblemáticos que marcan la diferencia. Así también nos pondremos a trabajar junto con su gobierno regional en lo que es el funcionamiento y la construcción de hospitales, para que haya salud para todos. Y también entregaremos las ambulancias que ha comprado el gobierno regional y que se juntan las ambulancias que nosotros también vamos a entregar para que nuestros pacientes, nuestros familiares, cuando tengan que ser evacuados, no lo evacúen como ganado, sino como personas, como gente en su ambulancia. Así tiene que ser. Tenemos que empezar a respetarnos. Esa es la manera que tenemos que empezar a construir identidad y construir dignidad. Y ese es el Perú que yo quiero. Un país con dignidad. Un país que se respete. Un país que vive en paz social y donde sus autoridades no se roben la plata. Y de esa manera vamos todos bien. Eso es lo que yo quiero para nuestra patria. Por eso estamos en Chongoyape a resolver los problemas, no solamente de Chongoyape, sino los problemas de Lambayeque. Hoy día nos ponemos la camiseta de Lambayeque y trabajaremos juntos, como hermanos, como peruanos y peruanas, vamos a trabajar para buscar la solución a los problemas de Lambayeque. ¡Que iba Chongoyape! ¡Que iba Lambayeque! ¡Que iba el Perú! Muchas gracias. Gracias.